Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia Post United, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con Albert, ¿qué tal Albert? ¿Qué tal Carlos? Y con Héctor. ¿Qué pasa niño? Vamos a hacer un duelo de los mejores onces de la liga, que lo representa Albert, y de la Premier, que lo representa Héctor, pero lanzando dardos. Tenemos... Al mapa. Ahí, al mapa. Tenemos un mapa de Inglaterra y un mapa de España, ¿vale? Uno por uno, lanzando darditos, portero, lateral, pim, pim... Vamos con que... Sin más de acción. Tierra del tijera. Tierra del tijera, ¿no? Va, va. Porque me da igual. Me da igual, me da igual. No importa. Ok. Empieza. Pues va, que me caigo. ¡Ojo, eh! Eh, 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 eh. Galicia, Galicia, Galicia. Uy, yo, 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 yo. ¿Qué es esto? Clavamos. Esto está un poquito aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Osasuna? Yo, como jurado, más. ¿Osasuna o Alavés? A ver, yo creo que estamos cerca del Alavés. ¿Alavés? Sí. Tú eres el juez. Yo soy el juez. Tú verás si verás. Sí, tiene pinta. Me quedo con Rafa Marín. Oh, Rafa Marín. Tengo central. Rafa Marín, central para Albert. Tengo central. El tiro es de aquí. Albert, vente para aquí. Sigue más o menos por ahí. Bueno, vamos. ¿Esto qué es? Es agua, pero... Eso es Barley, ¿eh? Eso es Barley. No, no sé, ¿eh? Yo creo que... A ver. Yo creo que lo más cerca... Sí, yo creo que lo más cerca... Man City, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es más lejos, ¿eh? Yo creo que es Manchester City. ¡No, no, no! Es Manchester City a la primera de Héctor. Mámita. Vale. Venga, va, rápido. Oscar, ¿te va bien? Va, voy a ir con el Injala. Muy bien. Voy a ir con el Injala. Muy bien. Voy a ir con el Injala. Me aseguro un delantero centro. Es que medios hay muchos. Tengo, tengo. Hay muchos medios. Tengo. Vas, Albert. Vamos. Vamos. He intentado ir al medio antes. Voy a asegurar a otro. Yo había apuntado antes abajo, ¿eh? Voy a asegurar a otro. A ver, va. La puntería. Vamos. ¡Bueno, bueno! Eh, bueno, Girona. Esto es Girona, ¿no? Esto es Girona. Eso es el Mónaco. Esto es Girona. Esto ya toca Francia. Esto es el Toulouse, ¿eh? Girona. Girona. Girona es lo más cercano. A ver, Girona. ¿Qué pasa en Girona? Chicos, un poquito más de puntería. Sí, sí, sí. Tengo que cuadrar. ¿Girona qué? Girona. Girona, ¿con quién me quedo? Con Aleix. Sí, sé que he quedado con Aleix. Voy a acabar con Aleix García. Sí. Venga, pues Aleix, Rafa Marín y Jalán. Ir apuntando a los onces, cracks. Yo lo tengo de aquí. ¿Os acordáis? Lo tengo de aquí. Turno de Héctor. Vamos allá. ¡Uuuh! Sheffield United. ¿Sheffield? Está claro. Aquí sí que está claro. Sí, no, no, hombre. Clarísimo. Si quieres, dale al City otra vez. Sheffield United. Si quieres, dale al City. Con lista de la Premier. No. Dale al City otra vez. Sheffield United. ¿Tú mismo? Voy a ir con un portero. Venga. Foderingham. Foderingham. Ya está. Ok. Vale, que ya está el portero. Ya está. Ya está. Muchas paradas ha hecho este año. Foderingham. Vale, vale. Pero van últimos, crack. Venga. Ojo a NOSDE. Voy a intentar ir a Real Madrid o Atlético. Ojo a NOSDE. Ojo a NOSDE. Ojo a NOSDE. Ojo a NOSDE. Ojo, que suerte tiene. Tienes suerte. Real. Real Sociedad. Real Sociedad. Esta es la real. A ver, chicos. Mira, es que Albert ha hecho una aquí y una aquí y otra aquí en medio de la nada. Real Sociedad. Real Sociedad. Creo que tengo que tirar con confianza, tío. Sí, es que estáis muy directos. Sí. Más directos. Más directos. Vale. Muy bien. Sí, sí, está bien. Oye, oye. Buen equipito, Albert. Buen equipito, eh. No tanto como Foderingham, pero vamos allá. Héctor. ¡Uuuh! Yo te diría que Aston. Aston Villa, ¿no? ¿No? Yo lo digo Aston. Sí, sí. Aston, ¿no? Astoncito. Aston Villa. Vamos. Buen equipo. Aston Villa, tío. Tienes cositas aquí, eh. Aston Villa. Tienes aviones en las bandas. Sí. Sí, 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 sí. Pero es que son... Es que hay... No me acaba, eh, tío. No me acaba de gustar. Sí, va, va. Más rápido. No me acaba de gustar esto, tío. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy a ir con Musa Diaby. Venga, va. Está bien, tío. Está bien, tío. No me gusta, tío. Está bien, tío. No pasa nada. No me gusta, tío. Está bien, Héctor. Es que Olly Watkins no porque ya lo tengo a... A Jalán. Está bien, va. Voy yo. Vamos. Intentaré otra vez al medio. A ver... Sí, estaría bien, ¿eh? Bueno, sí, va. Vale. Esto es Atlético, ¿no? Sí, esto es Atlético de Madrid. Esto es Atlético. Muy mal, ¿eh? Atlético de Madrid. Vale. Buah, vaya equipo. Se está formando el panito al verde. Me voy con el mejor. Antoine. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Rafa Marín, Alex García y Sivera. Apuntándonos muy arriba. No, no. Ramiro. 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 Vale. Rafa Marín. Vale. Voy, ¿eh? Vamos. Brighton, Hope and Albion. Oye, hay variedad. Eso me gusta, que haya variedad. Venga, va. ¿Arzo Fati? No. Central. Luis Dan. Vale, vale. Es un buen pick. Sí, yo creo que sí. Está bien, está bien. Luis Dan. De lo mejor que podrías haber hecho. Está bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, va. Me gusta la variedad. Creo que no hemos repetido ninguno. No, no. No me gusta. Sí, sí, sí. Voy a ir a por uno del sur. Va. Cuidado que nos da. Vale, sí. Porque dice el sur y como tira él. Madre mía. Vale. Bueno, bueno. Oye, buena zona, ¿eh? Buena zona. Uy, no sé, ¿eh? ¿Qué es? Granada, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, Granada. Esto actualmente es de censo. Sí, es eso. Actualmente. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, el compás ahí. Mira, yo tengo el compás, yo tengo el compás. ¿Compás? ¿Qué? Bueno, no es muy preciso el compás. Granada. Yo no es Granada. Granada. ¿Granada? Sí, sí, sí. Granada. Bueno, Granada. Granada. Tienes a Facu Pelistri. Tienes a... No, no, sí, sí. Tengo gente, tengo gente. ¿Con quién me voy? Tic-tac, ¿eh? Tic-tac. Un poquito de tic-tac, ¿no? Bien. Va, me voy con... Nueve. Me voy con un lateral. Voy con un lateral. Me voy con Bruno Méndez. Vale. Ok. Voy con Bruno Méndez. Mira. Lateral derecho. He pensado... Lateral derecho. Tío, te he pensado que hay un pick súper fácil. No. ¡El Barley! Claro, querías tirarlo aquí, ¿no? Se quería ir al Newcastle. Barley. Venga, va. ¿A quién pillas? Bruno. Bueno. Ostras, tío, ¿eh? Quería Trafford en portería, pero tengo a foder ingambiar, tío. Tú dirás. Es que no me acaba de molar nadie del Barley, ¿eh? Tú dirás. Por los jajas. Venga. Por los jajas. ¿Con quién? Por los jajas me quedo con Aaron Ramsey. Pues me quedo con Aaron Ramsey en el centro del campo. Venga, va. Vale. Voy, va. Vamos, Albert. Siguiente turno. Uy, cómo me pinta Celtito de vigor. ¿Qué se dio? Pinta Galego. ¿Qué se dio? ¿Celta de vigor? ¿Seguro? Sí. Celta, Celta. Sí, sí, Celta. Bueno, ¿qué quieres? ¿A la vez o Celta? ¿Qué prefieres? Sí, hombre. Real Madrid, ¿eh? Sí, sí. Real Madrid. Real Madrid, ¿eh? Venga, va. O Athletic Club. Sal la ahí, sal la ahí. Athletic Club. Está un poco en medio, ¿eh? Árbitro, árbitro, por favor. Árbitro. Vamos en esta acción. Bueno, uso yo el compás. Uso yo el compás. Míralo bien. Dame el compás. Míralo bien. El compás dice... Míralo bien. No, no, no. Charly, vamos, vamos. Hay que acelerar esto. Junta. No, bro. Celta. Celta. Ok, ok. ¿Quién te quedas? Sin problema, sin problema. ¿Con quién de Celta? Ya está, me quedo con el mejor. Yahuaspa. Yahuaspa. Venga, vale. Yahuaspa. Oye, no te quedes. Vale, va, venga, va. Buenísimo. Un poquito de suerte, ¿no? Un poquito de suerte. Vale, West Ham. West Ham United. West Ham. Vale. Kudus. O... Un paque. Un poquito de paqueta. Paqueta, ¿eh? Paqueta. Un poquito de paqueta. Yo voy a dar buenas de todos. Los tuyos. Yes, 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 yes. Paqueta. Yahuaspa. Vale. Paqueta. Rápido, rápido. Yahuaspa. Vamos. Tengo a Paqueta, Ramsey dentro del campo, tengo a Luis Lang en defensa, a Hal y a Diaby. No está tan mal el equipo. Va, voy a ir a por Barcita. Joder, en cambio, en portería. A por Barcita. Vamos. Albert, tío. Osasuna, ¿eh? Osasuna, ¿eh? Osasuna, ¿eh? Osasuna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Osasunita, ¿eh? ¿Qué es? Osasuna. Osasuna o Real. Osasuna, Osasuna. Es Real, ¿no? Que Real, hombre, que Real. Es más Osasuna. Es más Osasuna. Osasunita. Mira, ¿eh? ¿Sí? Tú mismo, lo estás viendo. Venga, Osasuna. Venga, va. Osasuna, nunca se rindé. Ok, pues completo mi pareja de centrales. Vale, García, venga. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. Vamos. ¡Oy! ¿Otra vez? ¡Oy, sí! ¿Luton, no? Bueno, repito. Siempre, siempre. ¿O West Ham? Es West Ham. ¿Luton, no? Es West Ham, ¿eh? Es West Ham, sí, sí. Es West Ham. Es West Ham. Pues, ¿qué hacemos? Qué aburrido otro equipo, el West Ham. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no he repetido. No, tú no. Tú no. Todos diferentes, ¿eh? Sí, sí, de loco. ¿Qué hacemos? Pues me quedo con Kudus. Me quedo con Kudus. Veremos a ver cómo lo estructuramos esto. Kudus por la izquierda, media punta. Bueno, luego lo mirás. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Venga, va. Hay que verlo, hay que verlo. Venga, voy. Vale, armamos una estrellita, tío. ¡Oh! Rayito. Estuviste a punto. El rayito, ¿eh? El rayito. Pero bueno, vamos mejorando. Rayo Vallecano. Vamos mejorando, vamos mejorando. Rayito. Rayito. Quizá completo mi defensa. Quizá completo mi defensa. Me quedo con el Pachaspino. Y si ya tengo lateral izquierdo. Vale, vale, vale. Tengo lateral izquierdo. Oye, oye. Buena defensita, ¿eh, Albert? Está bien, está bien. Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá, va. Sí, ¿no? Otra vez. Sí, es Barley, bro. Es Barley. Es Barley, ¿no? Sí, sí. Es Barley. Sí, sí. Barley. Vale, pues voy con defensa central Jordan Bayer. Vale. Ahí lo tenemos. Venga. Bayer Tank, ¿eh? Bayer Tank. No está mal, ¿eh? Sí. Vale, vamos con ocho. Quedan tres, vale. Venga, va, voy, 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 voy. Va, dame cosas, tío. Vuelvo a intentar, a ver si se me da. Osasuna nunca se rinde. Tú digas. Sí, Osasuna. Osasuna, ¿no? Prácticamente el mismo agujero, ¿eh? Le he dado ahí más fuerte. Osasuna. Uy, perdón. Vale, vale. ¿A ti te falta extremo? ¿Puede ser? A mí me falta, depende cómo lo haga, me falta extremo y me falta... Centrocampistas. La defensa la tengo completada. Yo creo que me voy a ir con uno joven. Bueno, me voy a ir con Aymar o dos. Venga. Vaya equipito, niño. Vaya equipito, niño, ¿eh? Vamos. Te falta... Bueno, yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí, ¿no? Le vamos a dar la carta de Newcastle. Kieran Trippier. Me faltaba la tela. Kieran Trippier. Newcastle. ¿Vale? Kieran Trippier. Kieran Trippier. Oye, oye, qué ritmito, ¿no? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Yo no sé cuál es. Esto es Real Madrid. Sí. ¿No? Sí, sí. Esto es Real Madrid. Espérate, voy a comprobarlo, pero sí. Sí, sí, sí. Comprueba. Comprueba. Eso es Real Madrid. Real Madrid. Un poco más y se carga el dardo, pero sí. Real Madrid. Mirad el dardo. Jude Benningham. Jude Benningham. Parte para centro de campo. Me va muy bien. Tiene cositas. Bueno, vamos Jude. Vamos Jude. Cosit. Hey Jude. Hey Jude. ¿Dónde tiro? ¿Dónde tiro? ¿Dónde tiro? ¿Qué quieres? Es que no lo sé, tío. La tercera izquierda. La tercera izquierda. Ah, que puedo meter a Trippier ahí también. Es un comodín. Tío, vete a Londres y lo que rasques. Vamos. La primera clavada. La primera clavada. Fulham. Fulham. A ver, me falta un medio defensivo. Así que voy a ir con Joe Palinja. Palinja, muy bueno. Vale, vale, vale. A ver si lo ficha el Bayern, ¿eh? Al final. Joe Palinja. La verdad es que mi equipo… Vamos con el último, ¿eh? Héctor. Sí, vamos con el último, sí. Tío, si no hacéis con cuatro delanteros y… Vamos. Voy a inventar un poco. Está un poco para allá, ¿eh? Mi punta, mi dardo. Pues calcura la trazada, entonces. Vale, va. Sí. Dale, dale. Tengo que… Tengo que… Pim, pam, pum. Va por el Barça. ¿Cómo lo veo? Eso es Barça que te cagas. Uy, no, 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 no. Es Girona, bro. Es Girona. Eso es Barça. Estamos cerca de Girona 100%. Eso es Barça. Eso es Barça. Compás, compás. La costa… Compás. Escucha, escucha. Con barco llegando más rápido a Barcelona que Girona. Escucha, escucha. Girona no tiene mar, ¿eh? Girona no tiene mar. Escucha, es compás. Eso es Barça. Es Girona, nen. Es Girona. Fíjate, fíjate. Es Barça. Fíjate. O sea, me estás comprobando por el escudo que sobresale. Es redondo. Ya está. Pero lo hacemos por el escudo, es aquí. Es Girona. ¿Con qué me vas? Es Girona. 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 Es Girona, nen. Es Girona. Yo no lo digo, lo ha hecho el compás. Lo ha hecho el compás. El compás este está… No, no, es Girona. Un poco desviado. Compás, ¿qué dices? Está un poco desviado. Espera, déjame. Así, sabio, sabio. Vaya equipazo ese. Se ha marcado al verde. Sabio, sabio. No, tiene equipazo. Va, voy, voy, voy. Vamos, vamos. Vale. Repetimos, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Repetimos el tío. Es que va a llorca, va. Es como Odín, ¿o qué? Qué c***o, tío. Va, voy. Eso es Liverpool. Sí, tiene pinta. Eso es Liverpool. Pero, tío, oye, sois muy malos. No, pero estaba asegurando, tío. Eso es Liverpool. Atrás de izquierdo. También te digo, también te digo. Misma ciudad, ¿eh? Tío, tira un delantero, vas con tres defensas. Podría ser Everton, ¿eh? Tira. Podría ser Everton también. Pero aquí el escudo está más... Sí, bueno. Miau, miau. Tira un delantero. Ya, es que es muy dudoso, muy jugoso. Ah, tira. Pa'lante. Oh, media punta. Yuga, yuga, yuguinho. ¿Pillamos a Salah o qué? Para mover el equipo. Es que vaya show, este equipo. Píllate, porque si no, no me llegas. No, es que igualmente... Va, debo a Salah, va. Vamos a ganar 20 a 19. Claro, claro, no hay defensa. Vale, gente, pues ya estamos. Vamos a repasar los 11. Empezamos con... Héctor. Empezamos con lo a ver mejor. Así yo me planteo en mi cabeza lo de esquema. Está planteándose la formación. Venga, va. Venga, que lo tienes más claro. Yo voy con un 4-3-3. Ramiro en portería, Bruno Méndez, defensa, David García, Rafa Marín, Pacha Espino. Centro del campo para Aleix García, Aymar Oroz, Jude Bellingham. Y arriba, Javier Griezmann y Diago Aspas. Vale. Es una locura. Es un equipo, eh. Es una locura. Es una formación un poco... Dos defensas. Offensive. Un poquito offensive. Estaba pensando, maquinando cómo puede contrarrestar esto. Dos defensas. O sea, portero, Fodelingham. Portero con más palabras de la Premier League. Sí, vale. O más o menos de los que más. Seguro, porque han llegado mucho. Vamos. Línea de tres. Vale. Para Jordan Beller, central del Barney. Louis Dunne, central del Brighton. Pero en medio... Palinha, supuesto, ¿verdad? Pero en medio... Joao Palinha se incorpora a la defensa. ¿Qué es esto? Se incorpora atrás. Básicamente para tener un poquito más de salida de balón. Sí, yo lo veo bien. Y solididad defensiva. Más. Centro del campo. Vamos a jugar con cuatro. Vamos a jugar con cuatro. El mentor del fútbol, eh, aquí. En la derecha, carrera derecho. Kieran Trippier. Vale. ¿Vale o no? Sí. Sí, sí, derecho. Sí, sí. Centro del campo. Dos centrocampistas. Tenemos a Aaron Ramsey. Y a Lucas Paqueta. Cosas. Cosas. Cosilla. Lo está regalando, eh. Y en banda izquierda. ¿A quién metemos en banda izquierda? Voy a meter un carrilero trabajador. Porque es trabajador y es turdo. Vamos a intentar... Vamos a probarlo. No, vamos a probar a Mohamed Kudus ahí. Sí. Vamos a probar a Kudus ahí. Ok. Vamos a probar a Kudus. ¿Y arriba? Y arriba vamos a tener dos extremos divididos para adentro. ¿Cómo son? Día, Día, bien, banda izquierda para poner centritos y Mohamed Salaman a la derecha. Ok. Y en puntas ni hagan. A ver. Se ha hecho la formación del FIFA esa cuando quieres hacer subir la media y tal. ¿Quién gana, gente? Gente, esto no lo deciden ellos. Lo deciden vosotros en comentarios. Si queréis que ha ganado el equipo de Héctor poner una H representando a la Premier. Y si queréis que ha ganado el equipo de Albert poner una A en comentarios representando a la Liga. Ahora mismo yo estoy dudoso. Él no tiene defensa pero tiene un ataque que flipas. ¿Tú eres más equilibrado? No lo sé. Dejadlo vosotros en comentarios. Si queréis otro vídeo como este darle muchos likes. ¿Y qué? Y nos vemos en otro vídeo, ¿no? En otro vídeo nos vemos. ¡Chao, pente! ¡Chao, chao, chao!